Regularidades en Juntos Sí, pero no Revueltos ya comienzan a nacer especulaciones malintencionadas en torno a este evento que reúne antiguos participantes del Poder del Amor. Veamos. Es muy importante para mí decirles, comunicarles que este 24, este jueves 24 de agosto, yo no seré parte del show Juntos Sí, pero no Revueltos, ya que por irregularidades con la producción y porque todavía no han arreglado conmigo, no se vaya a dejar sorprender. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marcela Luna, cantante, actriz, para quienes no me conocen, tengo ya más de 18 años de carrera artística, en la cual me la he ganado pulso y ha sido realmente impecable, sin ningún problema, sin ninguna polémica, sin ningún escándalo y me haber, porque no es porque no haya habido, sino porque simplemente nunca he querido manchar mi carrera con este tipo de temas. Pero, por eso, y es muy importante para mí decirles, comunicarles que este 24, este jueves 24 de agosto, yo no seré parte del show Juntos Sí, pero no Revueltos. No voy a estar en el espectáculo, como está en todas las plataformas de venta de entrada, sale mi foto y sale mi nombre, pues no, de hacerles, informarles que no estaré, no seré parte, ya que por irregularidades con la producción y porque todavía no han arreglado conmigo. Por eso, este, comunicarles a todos mis seguidores, a toda la gente, que en este show, junto a Clay Arik, Austin Palau, Miguel Melfi y Sebastián Tamayo, no seré parte, como les digo, ya que Arango a Producciones, la productora de este evento, no ha arreglado conmigo, pues ya ha trabajado y, este, y bueno, yo no voy a arreglar mi trabajo. Entonces, realmente, es importantísimo dar a conocer esto para toda la gente, no se vaya a dejar sorprender. Yo amo a los chismosos, que Dios me bendiga y que bendiga a los chismosos del team de los chismosos, porque esta, esta noticia, muchas personas me la estuvieron mandando a través de mi DM, yo nunca reviso los DM, pero como que dije, ay, como que hay un sabrosongo hoy, quien, quien mató a quien, quien me mencionó, quien dijo que, y cuando yo vi que todo el mundo me estaba mandando esto, yo dije, ¿qué pasó? Eh, hasta el momento de que se esté grabando esto, ninguno de los participantes se ha referido ante la denuncia que hace Marcela, creo que se llama, eh, de las supuestas irregularidades la cual ha sido víctima. Eh, espero yo que esto no sea un, simplemente algo para que vea, llamar la atención, como dice en mi país, buscar sonido, porque se me hace algo bastante desagradable que una persona en la cual, en el mismo video, hablaba de que era una profesional, de que era un artista, se presta este tipo de idioteces, simplemente para querer generar, para querer llamar la atención, para querer ser relevante, ¿verdad? Yo con esto no estoy demeritando su acusación, ni mucho menos estoy diciendo que sea verdad o sea falsa, simplemente, eh, vuelvo y lo repito, son especulaciones, le pongo entorno malintencionadas, porque, eh, en cierta manera los ataques desde ya iniciaron, ¿verdad? Eh, yo siento que a veces yo estoy en un lado de Instagram distinto al lado que los demás están, o yo solo veo lo que quiero ver, pero, eh, una de las dos puede ser verdad, ¿cuál usted cree que es? Pero de verdad, o sea, al momento ninguno de los participantes se ha referido de haber una, eh, una pronunciación, de referirse, de hablar sobre lo sucedido, aquí vamos a estar informando, pero que horrible, que la marca, que tengan estos chicos reality, siempre sea la de la confusión, siempre sea, eh, la de no, eso no pasó de esa manera, sino de esta, o sea, como que siempre la controversia, a cuanto los negocios, sea lo que más brille y más salga a resaltar de ellos, eh, no estoy mencionando a no, pero porque el mundo sabe de que estoy hablando, y de verdad, que horrible, de verdad, que horrible, ojalá que, eh, esta situación llegue a estancias de bien, eh, ojalá y esta situación, eh, se arregle, eh, se resuelva, eh, la misma tenga la, la estancia que corresponda, porque que horrible, y para mí este es un evento el cual reúne gente muy talentosa, y gente muy capaz de poder brindar un buen show, y, y más con tan, con tales talentosazos, que de verdad, derrochan pasión y talento por lo que hacen, así que continuamos diciendo, ojalá esta situación se arregle, porque si usted no, usted sabe que vamos a tener cuatro videos agarrando de la greña hasta que eso sea, hasta que eso se aclare, que fue lo que pasó, y vuelvo y lo repito, que feo, es que tal vez ella quiera llamar la atención con esto, que feo que ella quiera subirse en esta ola de, como dicen en mi país, de buscar sonido, de querer ser relevante, a través del desprestigio, no es, no es algo como, verdad, no es algo de, correcto hacer, de hecho yo pensaba que ella era parte de los organizadores, que ella era parte de AR, AR Producciones, creo que sé que se llama la organización, porque de igual forma esto me hace entender, que no se fue a trabajar con AR Producciones, porque entonces como que, no sabe gestionarse bien, solo que me ha de entender este video, verdad, pero vuelvo y repito, ojalá, que esto llegue a las instancias que corresponde y sea aclarecido. ¡Gracias!